Estamos trabajando en un programa que va a bajar el 50% de los ingresos brutos a todas aquellas empresas o comercios que facturen hasta 25 millones de pesos por año y el 30% del valor de la energía a esas mismas empresas que tomen más de dos mujeres en el transcurso de seis meses o sea que deberían tomar cuatro mujeres al año. ¿Esto para qué? Porque está comprobado que en Córdoba que es la provincia donde el femicidio se duplica en relación a la estadística nacional las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres. Este programa también plantea que vamos a estar firmando en el día de mañana con Daniel Scioli la Agenda de Desarrollo Córdoba y en eso incluye la obra de infraestructura de gas para que logremos algo que don Amadeo Sabatini que fue un coterráneo mío el último gobernador del interior que fue de Villa María justamente de la Unión Cívica Radical, un gran gobernador en el año 36 dijo agua para todos, agua para el norte, caminos para el sur y escuelas para todos. Hoy el 45% de los cordobeses del norte no tienen agua, el 60% de los caminos del sur no pueden sacar la producción y todavía hay escuelas container en la provincia. Con esto que le quiero decir, que me voy a concentrar como hice en Villa María Villa María tiene 100% de agua, 100% cloaca, 100% gas. Yo quiero que los pueblos tengan esos servicios mínimos. Para traer industria a Villa del Rosario necesitamos incorporar el gas al parque industrial y armar un parque industrial en serio. Se ha planteado la idea de un parque industrial que me parece que no le sirve realmente a los industriales o a los emprendedores de Villa del Rosario. Canal 2 de COVID-TV, de la cooperativa y FM Libertad. Una pregunta, el tema caminos, rutas. Hay una ruta que tiene un problema que es Matorrales-Villa del Rosario. Ruta 10. Bueno, primero siempre felicitar al movimiento cooperativo. Por lo tanto, ustedes tienen que saber que voy a crear el Ministerio de la Economía Social que va a fortalecer las cooperativas. Ustedes, si tienen un canal, si tienen servicios, es porque realmente las cooperativas en los pueblos cumplen un rol social muy importante. Con respecto a la infraestructura secundaria, hoy los consorcios están sufriendo los avatares de un gobierno que le da el dinero cuando quiere. En estos momentos le están debiendo 5 meses a los consorcios camineros. Pero además, los consorcios están integrados por seres humanos, que la mayoría de las veces son productores, que hacen un esfuerzo propio. En realidad, ellos hacen el esfuerzo como pasa con los clubes, como pasa con las cooperadoras, como pasa con las organizaciones no gubernamentales, que hacen un esfuerzo para ayudar al otro. El consorcio no puede caer sobre el consorcio en la responsabilidad del arreglo de los caminos secundarios. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos es desarrollar organizaciones regionales que den respuesta a los caminos secundarios en forma articulada entre el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, y no dejándolos solos a los consorcios como hoy se los dejan. Muchas gracias. Bueno, yo quiero, ya que hablamos de fábricas y hablamos de caminos, a mí me gustaría saber el tema del transporte, beneficios para el transporte, que hoy los hay, algunos se benefician. Y también este tema que tiene que ver con la tasa vial, que es un tema muy hablado, muy criticado también, porque es la única provincia que tiene la tasa vial en el impuesto, que es más cara, y bueno, los combustibles, también esta pelea que hay con las estaciones de servicio, esto, ¿cómo se mejoraría? ¿Qué propuesta tiene usted como gobernador? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Con respecto a la tasa vial, lo he dicho públicamente, lo vuelvo a reiterar hoy en Villa del Rosario, nosotros vamos a eliminar la tasa vial el primer día. Y he dicho de dónde van a salir los recursos. Los recursos que hoy tiene la tasa vial, justamente que son 900 millones lo que se recauda, fíjese que porque la provincia no firmó el desendeudamiento con la Nación, ahí perdimos de ahorrar 650 millones de pesos. O sea que la tasa vial tranquilamente puede permitir, cuando la eliminemos, que la gente no pague la nafta más cara o el gasoil más cara, perjudicando al productor rural, perjudicando a la persona que tiene un vehículo y de esa manera implementar un sistema que nos pueda permitir que abaratemos el costo Córdoba. No solo en la tasa vial, sino también en el costo de energía. Uno de los problemas más graves que tenemos, uno de los problemas más graves que tenemos, es sin duda el costo en el interior de la logística. Recién lo decía su compañero, los caminos terminan generando un problema central en lo que es el costo comercial que tienen que pagar los ciudadanos del interior. Todo es más caro. Nosotros mandamos la leche a 3 pesos con 50 como productor y vuelve de Buenos Aires pasteurizada como ABC1 naranja con un valor de 17, 18 pesos. Entonces terminamos pagando caro los productos que nosotros mismos producimos. Creo que es fundamental cuando usted habla del transporte, de que fortalezcamos la idea de recuperar el tren para varias zonas de la provincia. De hecho, tanto el Ministro Randazzo como la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner han avanzado con 4.500 millones de pesos de inversión para el año 2015 en Córdoba.